Hola, soy Amy, estudiante del Colegio Perón Español y les contaré la historia de Leida, una maestra con discapacidad motora que anhela explorar los lugares hermosos de Lambayeque. Ella observa que existe poca información sobre la accesibilidad de lugares turísticos y pocas agencias que brinden un servicio satisfactorio. Así como ella, en Lambayeque identificamos 3.161 personas con discapacidad física. Atendiendo esta necesidad, creamos Zitlan, una agencia cuyo objetivo es reducir la desigualdad en la oferta de viajes. Adaptamos servicios como enfermería y guías especializados que acompañen y velen por bienestar de nuestros usuarios. En Lambayeque existen 29 agencias de viajes minoristas y nosotros destacamos por la inclusividad y personalización de nuestro servicio, llevando así la inclusividad al mundo. Además, desarrollamos una website que brinda información actualizada y gratuita sobre la accesibilidad del lugar. Ayúdanos a potenciar el desarrollo de Lambayeque por un turismo accesible y para todos, voten por Zitlan.